Ahí está. Perfecto. Bueno. ¿Va a andar todo bien? Bien, bien. Bueno. Estamos en hora ya. Pasado de hora. Bueno, ¿ya están? ¿Podemos comenzar? Arrancá nomás. Sí. Bueno. Sí. Bueno, el tema de hoy, como verán, es examen radiográfico, puntos craniométricos y cefalométricos. También vamos a ver cefalometría. Bueno, acá pueden ver el fundamento de la tereradiografía, que es una de las radiografías extraorales que se utiliza conjuntamente con la panorámica para realizar los exámenes y planificar y diagnosticar, ¿no es cierto?, en ortodoncia, tratamientos de casos en ortodoncia. Bueno, es importante obtener una buena radiografía, una tereradiografía o radiografía extraoral para poder visualizar todas las estructuras óseas. Por ejemplo, la posición de la cabeza debe estar correctamente y esto se logra por medio de un aparato que se llama cefalostato. El cefalostato lo que hace es posicionar e inmovilizar la cabeza del paciente, la cual debe estar correctamente posicionada en los tres sentidos del espacio. Bueno, algunos factores a tener en cuenta que pueden influir negativamente en la toma de la radiografía son las distintas alturas de los cóndilos, anomalías morfológicas y también asimetrías por tortícolis. Bueno, otro medio de diagnóstico también son las tomografías computadas, tomografía axial, las TAC, con el sistema Combin. Acá pueden ver que también es de gran utilidad para el diagnóstico de las distintas patologías y poder, ¿no es cierto?, planificar el tratamiento. También no quería dejar de compartir el escáner intraoral, mostrarles que también es un medio de diagnóstico que se está empleando hoy. Se puede decir que es el futuro de la odontología, ya que aporta imágenes de alta definición, tiene mayor precisión y eficacia, son imágenes más agradables, más rápidas, más limpias y ecológicas. Es más limpias porque se puede enviar rápidamente al laboratorio, ¿no es cierto?, a través de un enlace, es más limpia y ecológica porque ya no se usa más yeso. Como pueden ver acá, con una especie de lapicera, lo que se hace, se va tomando imágenes de cada pieza dentaria y luego se obtiene la imagen completa de toda la cavidad bucal. Bueno, eso es lo novedoso hoy y el futuro. Bueno, luego otra radiografía que ya la había mencionado es la radiografía panorámica o ortopantomografía. Bueno, este es el próximo trabajo práctico que van a realizar. ¿Cómo se realiza el análisis de la radiografía panorámica teniendo en cuenta cinco zonas? Una zona que se encuentra en la parte media, en la línea media, que es la zona naso-maxilar, que van a observar acá, la apertura piriforme, van a observar los senos, el tabique nasal, la espina nasal anterior. También otra zona importante, también otra zona importante, a la fosa, también se puede visualizar acá, la fosa aterio-maxilar. Luego podemos ir a la zona mandibular, que observamos la zona mandibular, todo el contorno del maxilar inferior, la rama, la escotadura sigmoidea, el ángulo goniaco. Luego nos vamos a la zona de la ATM, la zona de la ATM, que se puede ver ahí, el cóndilo, la escotadura, la espina. También podemos ver el agujero mentoniano, el dentario inferior. Y luego tenemos la dentición superior y la dentición inferior. ¿Qué se visualiza ahí? Bueno, se puede ver el estado de desarrollo de la dentición, presencia de supernumerarios, agenesias, posiciones pre-eructivas. Se pueden ir observando también, es una herramienta para el control de las posiciones radiculares, ¿no es cierto? Posterior al tratamiento de ortodoncia, se puede visualizar cómo están posicionadas las raíces de las piezas dentarias. También se puede ver anquilosis, la presencia de caries, estados de restauraciones, causa de alguna desviación también de la línea media. También hablando de línea media, acá en este sector se puede visualizar las apofisigénicas, que también ayudan a observar y fijar las desviaciones dentarias. Bueno, ahora pasamos. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aclaración que haya que hacer? ¿Vamos bien? Bueno, ahora vamos a pasar al cefalograma. El cefalograma es el calco de las radiografías, de la teleradiografía, donde se va a trazar todas las estructuras de los tejidos duros, y como pueden visualizar acá, y los tejidos blandos. Y acá pueden ver el listado de todos los materiales que se van a utilizar para poder realizarlo. El negatoscopio de luz fría, la lámina de acetato, film o papel vegetal, las portaminas o fibras, indeleble, negra, de trazado, ultra fina, eso es lo ideal. Cinta adhesiva para fijar la radiografía al negatoscopio, goma de borrar, regla de Ricketts o similar, o escuadras, el compás de punta seca, o de balustrín, radiografías panorámicas. Todo esto se emplea para hacer manualmente el trazado, pero, bueno, se hace el calco, sí o sí hay que hacerlo, y eso luego se escanea, y a través de un software, en el caso de la facultad de odontología, tiene un software que se llama CECLACOM, que más adelante lo vamos a ver. Bueno, ingresando a ese software, se escanea todo el calco de la parte de base cráneo y facial, y bueno, ahí se va marcando los puntos, se marcan, uniendo esos puntos los planos, y así vamos a obtener luego la cefalometría, según corresponda al autor que se quiera realizar. Bueno, acá está lo que le estaba nombrando anteriormente, vemos la teleradiografía, acá está el, en este caso es un papel vegetal, donde se sujeta con la cinta y luego se obtiene el, esto sería el cefalograma, es el calco de todas las estructuras óseas y los tejidos blandos. Bueno, ahora vamos a ver esos puntos que le había nombrado anteriormente, que se marcan, ahora los vamos a nombrar y los vamos a conocer, bueno, ya seguramente deben estar manejando toda la parte de anatomías, le va a resultar familiar estos, los huesos, huesos maxilares y de base cráneo, los puntos cráneo métricos y puntos cefalométricos, y como dice acá, son reparos que están situados sobre el cráneo y perfectamente definidos. Por eso le decía que las radiografías, las teleradiografías tienen que tener una excelente toma, que no tiene que tener inclinaciones la cabeza, rotaciones, porque se pueden superponer las imágenes y no nos va a permitir marcar los puntos. Bueno, acá ya vieron los cefalométricos, son los puntos ubicados en la cabeza que se los traza a partir de una teleradiografía. Vamos a ir viendo cada punto y la zona específica donde se localizan. Los cefalométricos se dividen en medios impares y pares o laterales. Los puntos medios impares tienen el Bregman, Ofrión, Glabella, Nacion, y vamos a ir viendo dónde se ubican cada uno. El Bregman, que es el punto más alto del cráneo, como pueden visualizar en estas dos imágenes, es el más alto del cráneo y en él convergen las tres suturas, la coronal, la sagital y la metópica. Unen los huesos parietales con el frontal y la metópica que baja en la parte del frontal hacia la nariz. Seguido está la glabella, el Ofrión, perdón, Ofrión, que es un punto situado en la mitad del diámetro, en realidad es el que se encuentra entre el Bregman y la glabella, la parte frontal inferior. Tiene una distancia mínima entre las dos crestas del frontal. Acá se lo puede visualizar perfectamente. Y bueno, la glabella, en una vista frontal, en esta imagen, y en la vista lateral, que es un punto situado entre las dos crestas supersiliares. Es un punto que puede tener una pequeña depresión, se lo puede localizar, por aquí, como pueden ver, perfectamente localizable. Bueno, el punto nasion, un punto cefalométrico, es el punto más anterior de la sutura frontonasal, frontal y nasal. Acá se encuentra. También de utilidad para los trazados. La espina nasal anterior es el punto más anterior del maxilar superior. La espina nasal posterior, la anterior, haciendo una proyección hacia atrás, se localiza en este sector. Posterior. Parte extremo de la espina nasal posterior o posterior hueso palatino. El punto A es el punto más profundo de la convexidad del maxilar superior. Acá se localiza. Donde se puede ver correctamente en la imagen. El próximo, es el punto más anterior y declive del borde alveolar inferior. Donde termina el reborde alveolar. El dentario de bonewheel es un punto que es determinado por la interrelación de los contactos. Acá lo pueden ver. De los bordes incisales, los incisivos centrales inferiores con el tercio medio lingual de los incisivos centrales superiores. El infradentario, que sería el opuesto al anterior que habíamos nombrado. Se localiza en la parte más, digamos, declive del reborde alveolar inferior. Bueno, acá tenemos el punto B. Sería el punto más depresivo correspondiente al reborde alveolar del maxilar inferior. Similar al punto A, que se encuentra en la parte más depresiva del maxilar superior. Y el punto pogonio, que está en la parte más anterior de la sínfisis mandibular. El punto mentoniano se encuentra en la parte más inferior del reborde alveolar del cuerpo mandibular. Y el natión es un punto por construcción. Se construye por la intersección de los dos planos. El plano mentoniano y él es como una bisectriz. Acá no me deja ver una parte. Y el plano frontal, el plano natión-pogonio. Este plano que ven acá por delante, nace un pogonio. En la bisectriz, sería por donde confluyen estos dos planos. Ahí se construye, se coloca el punto. Natión. El porio es el punto más superior del orificio del conducto auditivo externo. En conjunto, bueno, lo vamos a ver más adelante, al infraorbitario. También, si hay dificultad para localizar el conducto auditivo, una referencia son las olivas. Que es parte del cefalostato que se coloca en el oído externo del paciente para inmovilizar la cabeza. Bueno, en esta zona, ahora lo vamos a ver, o le voy a remarcar para recordar. También sirve de utilidad como referencia la parte superior de las bolivas auditivas para marcar el punto porio. Bueno, acá está el punto orbitario, el punto más inferior del reborde orbitario. Con el punto porio forman un plano. El plano de Frankfurt. Es este. El plano de Frankfurt es un plano de referencia en la cefalometría. Y, bueno, es un plano que une ambos puntos. Bueno. Condilio de Von Will, condilio externo y condilio interno. Estos se localizan en la cabeza del cóndor. El gonion también es un punto por construcción que se localiza en la bisectriz del plano posterior de la rama mandibular y el plano mandibular. Bien. Bolton, el bolton también es un punto situado en la parte más alta y posterior de la concavidad del hueso occipital. También es un punto utilizado para los trazados cefalométricos. Bueno, ahora vamos a comenzar a ver la cefalometría, que es el nombre que se le da a las medidas que se obtienen del cráneo. Una vez que se unen los puntos, se obtienen los planos y se comienzan a tomar las medidas. Y acá se puede visualizar en el calco escaneado. No se toman todos los trazados. Este sería un trazado por un software. El clacón. También hay digital set, nemosés. Hay varios. También fíjense que se puede realizar sobre fotografías. Y la toma de frente de las teleradiografías frontales. Esos son los diferentes tipos de tomas. Así se pueden obtener las medidas. Bueno, y estos son los cefalogramas, el de Riquet, el de Magnamara y el de Björk-Yarabak. Son los distintos tipos de, algunas, ¿no? De las que le vamos a nombrar. Hay muchas cefalometrías, pero bueno, estas son las más utilizadas, sobre todo la de Riquet y Yarabak. La de Magnamara acompaña a ambas. Bueno, vamos a comenzar con el diagnóstico de cefalométrico o análisis de Björk-Yarabak. Bueno, Björk-Yarabak es de utilidad para determinar las características del crecimiento en sus aspectos cualitativos y cuantitativos, es decir, dirección y potencial de crecimiento. Y también contribuye con el de Riquet a mejorar la definición del biotipo facial. Bueno, los puntos de referencia de la cefalometría de Björk-Yarabak es el punto Na, está en el Nation, el S que se encuentra en la silla turca, el Ar es articular, está en el borde posterior del cuello del cóndilo, el punto Me, o punto Mentoniano, es el punto más inferior de la sínfisis, el punto Go, es el que habíamos dicho anteriormente que es por construcción, se determina la bisectriz del plano posterior del cuerpo de la mandíbula y el plano mentoniano. Bueno, esos serían los puntos del cefalograma de Björk-Yarabak. Bien, el ángulo de la silla es el ángulo NSA y tiene una medida dentro de la norma de 122 grados y dice que puede tener una variación en más o menos de 5. O sea, si tenemos 127 o menos, le tenemos que restar 5 a los 122, estaríamos dentro de un rango de lo normal en ese ángulo. Y un ángulo abierto nos va a determinar una dirección de crecimiento en sentido de las agujas del reloj, que quiere decir con una tendencia a dólico facial, crecimiento rotacional posterior. Ángulo articular, el ángulo articular S argot, la medida de este ángulo es de 143 grados con una variación de la norma de más o menos 6. Bien, ángulo goniaco, a ver si me va marcando. El ángulo goniaco, el ángulo goniaco, argot, me, se forma por la unión de estos puntos. El plano queda determinado por la unión de los puntos argot, me, tiene una medida de 100 o debería, según Björk, tener una medida de 130 grados con más o menos 7. Medida del superior, porque este ángulo, ahí vamos a marcarlo, se lo divide en ángulo superior y ángulo inferior. Y acá tenemos las medidas, que es de 55 o 75, a su vez también pueden tener una variación. La suma de los ángulos de la silla articular y goniaco tiene una medida de 396, en más o menos 6 grados. Y define la dirección del crecimiento de la cara. Si está aumentado en sentido horario, puede ser normal o neutro o disminuido en sentido antihorario. ¿Se entiende esto o quieren que le aclare algo? Vamos a marcarlo. Así queda determinado el polígono de Björk-Jarabak, uniendo todos los planos, los puntos. Queda determinada una figura geométrica, que esa la denomina el polígono de Björk-Jarabak. La base craneal anterior, habíamos visto anteriormente todas las medidas angulares. Ahora vamos a ver las medidas lineales de la cefalometría de Björk-Jarabak. La base craneal anterior tiene que tener una medida de 71 milímetros, más o menos, de 3 milímetros a los 11 años. La longitud del cuerpo mandibular, de 71 milímetros o más o menos 5 milímetros a los 11 años. O sea, una proporción de 1-1. Eso sería, vamos a marcar lo normal. La base craneal posterior, ese ar, tiene que tener una medida de 32, más o menos 3 a los 11 años. Y una altura de la rama, argó, una medida de 44 milímetros, más o menos 5 a esta edad. O sea, la proporción tiene que ser de 3 a 4. Porque de lo contrario, si hay una variación de estas medidas, nos está definiendo que hay un crecimiento mayor en la parte posterior de la rama. Si está aumentado. Bien, la altura facial posterior y la altura facial anterior. Acá tenemos unos porcentajes que nos definen si el crecimiento va a ser en sentido horario, neutro o antihorario. Hay una fórmula, se hace el cálculo de la altura facial posterior por 100 sobre altura espacial posterior. Nos da un porcentaje de 62, o sea que estaría dentro de los 64 y 80 sentido antihorario. Quiere decir que el paciente va a tener una tendencia a la mandíbula, un crecimiento hacia adelante. Es muy característico en los pacientes braquifaciales. Los pacientes que están dentro de este rango de 54 y 58, tienen un crecimiento en sentido horario, o sea, teniendo en cuenta el movimiento de las agujas del reloj, sería un crecimiento rotacional posterior, con tendencia a un patrón que se lo denomina dólico facial. Y el neutro es un crecimiento hacia abajo, es un crecimiento equilibrado, que estaría dentro de los parámetros normales. O también se lo denomina ortognático. Bien. Estas serían las medidas lineales de Bjorg Jarabac. El polígono de Bjorg Jarabac, medidas normales a los 11 años de edad. Acá quedaría definido así, con todas sus medidas lineales y angulares. Bueno, y esto es lo que estábamos viendo anteriormente. Este sería el CECLACOM, el cefalograma de Riquet, hecho por el software CECLACOM. Acá se pueden ver las esferas. Estas esferas nos definen el biotipo facial que estábamos viendo anteriormente. Estas zonas grises, si están dentro de este rango 59 a 61, quiere decir que el paciente va a tener una tendencia. Los que se encuentran en 54 y 58 en esta esfera tienen un biotipo bien definido, que sería un biotipo dólico facial. Y los que están en esta zona gris entre las dos esferas, la esfera neutra y la horaria, se diagnostica como paciente con tendencia a dólico facial. Y en el caso del sentido antihorario, los que están en esta zona sería un paciente que estaría dentro de un paciente con tendencia a un crecimiento brachifacial. ¿Por qué se estudia esto? Para tener en cuenta en la planificación del tratamiento y en la elección de la aparatología que se va a emplear. Bueno, estas serían las medidas. Así queda detallado el ángulo de la silla con sus valores normales, con la desviación estándar. Para ese ángulo está la desviación del paciente, el valor del paciente y la cantidad de desviación. O sea, se hace una diferencia de estos valores, la diferencia de la norma y el valor del paciente, teniendo en cuenta el desvío, nos quedaría esta desviación. Cantidad de desviación que está fuera de lo normal sería 0.1 del ángulo de la silla. Después tenemos la suma de los ángulos goniaco, que tendría que ser 3.96, nos da 400. Está aumentado, o sea, que es un paciente con tendencia a dolicofacial. Bueno, y acá están las medidas lineales, como les había nombrado hoy, todas las medidas angulares, y también las medidas angulares, que con esto vamos a determinar si el aumento de crecimiento está en el cuerpo, o en comparación con la rama, y con la base craneal anterior, y base craneal posterior, se va a determinar si hay mayor aumento en el cuerpo y una disminución en la rama. Se hace todo un cálculo y se obtiene ese resultado. Entonces, todo esto a nosotros nos sirve para planificar el tratamiento. Bueno, la cefalometría de Riquet. Esta es otra cefalometría que también se emplea en todos los casos. Es una cefalometría que se, bueno, como dice, los valores se establecen a partir de niños de 8 a 9 años. Y consiste, bueno, en los puntos craneales, maxilares, mandibulares, dentarios, y puntos de tejidos blandos, anatómicos. Él los agrupa a las anomalías en 6 zonas o campos, y tiene en cuenta 32 factores, bueno, esta cefalometría se la hace manualmente. O sea, se hace el cálculo, se marcan los puntos, eso lo hicimos nosotros en la especialidad. Todos los casos que tratamos, hicimos nosotros la cefalometría, marcamos todos los puntos. Acá les decía hoy, para marcar el porio, se tiene en cuenta las olivas, si no se puede localizar el conducto auditivo externo, entonces tomamos como referencia el porio y el infraorbitario para trazar el plano de Frankfurt, por ejemplo, que es este plano, el plano de Frankfurt. Bien. Bueno, acá hay otra imagen de la cefalometría hecha a mano, y el cálculo del VERD. Este es el cálculo que se hace, es un coeficiente, para determinar el biotipo facial. Con la cefalometría de Ricker, se determina el biotipo facial. Y él toma cinco factores. El factor del eje facial, la profundidad facial, el ángulo del plano mandibular, la altura facial inferior, y el arco mandibular. Estos son factores que él toma de su cefalograma resumido. Él también tiene un cefalograma resumido, y lo que se hace es un cálculo de estos valores, de cada uno. Se toma el valor del paciente, el estándar, la medida que debería ser, y se hace todo un cálculo. Se va colocando los valores y los signos. Es importante el signo porque todos los signos negativos corresponden a los pacientes dolico-paciales, que son los que tienen tendencia al crecimiento rotacional posterior o antihorario, perdón, horario, y los positivos corresponden a los pacientes brachifaciales, con tendencia al crecimiento en sentido antihorario. Y en este caso no tenemos, pero se suele dar valores cero, que estaría dentro de lo que es neutro. Y en este caso, se hizo la suma de los cinco, bueno, acá no se me pasó, se me habrá corrido, falta uno, se suma, se divide por cinco, y se obtiene este valor, la diferencia de la división, se va a obtener un valor que en este caso nos da cero coma veintiuno positivo, o sea, que está dentro de meso-pacial. Bueno, así quedaría la clasificación para que tenemos dólico suave, dólico facial, y dólico facial severo, según sea el número que da, de acuerdo al cálculo que se haga. Y bueno, mesofacial sería cero, y brachifacial estaría en más cinco, brachifacial severo. Bueno, y las características según el biotipo facial, un paciente dólico facial tiene una mandíbula rotada hacia atrás, el crecimiento antihorario, el mentón a veces se encuentra retruido, la musculatura es débil, la cara es más alargada que ancha, predomina un crecimiento vertical sobre el sagital o antero posterior. Generalmente estos pacientes tienen, son respiradores bucales, y bueno, se denota mucho en la facie, como dice acá, la musculatura es débil, tiene mordida abierta, a diferencia del paciente brachifacial, cuya mandíbula es prominente, es cuadrada, el mentón es prominente, la musculatura es fuerte, la cara es más ancha que alargada, predomina un crecimiento sagital sobre el vertical, y el tipo dentario generalmente es de clase 2, segunda división. Bueno, el paciente, bueno, me tapa acá, mesofacial es un paciente equilibrado. Bueno, y hasta acá estaría la descripción de lo que es cefalometría, no sé si esta es la bibliografía empleada, si quieren hacer alguna pregunta, si algo no quedó claro, que quieran que volvamos a rever. chicos, ¿alguna pregunta? no, 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 se entendió. Doctora, sí, tengo una pregunta, me quedó una duda, el dólico es horario o antihorario? El dólico facial tiene un crecimiento en sentido horario, ajá, rotacional posterior, hacia abajo. Ok, me había quedado esa duda, gracias. En sentido hora, antihorario, es muy típico en el brachis facial. Y el mesofacial tiene un crecimiento neutro equilibrado, hacia abajo, por eso mostraba la flechita hacia abajo. Ok, gracias doctor. El libro que les sugiero, o sea, ahí hay varios porque nosotros, bueno, se hacen, siempre se consulta y obviamente hay que darle a ustedes todas las opciones, pero Gregoret es el libro que se emplea de referencia para la cefalometría. ¿Alguna pregunta? ¿Más? Si no hay ninguna pregunta, damos por finalizado el teórico. Doctora, yo le hago una pregunta. Entonces, el McNamara es solamente, ¿cómo acompaña? ¿En qué sentido? Porque dijo que acompaña a los dos, el Ricketts y el Jarabac. Para determinar, más que nada, McNamara emplea ¿cómo es? Medidas lineales. Lineales y también lo que hace McNamara es un estudio muy superficial sobre las vías aéreas. por eso dependiendo, se suele pedir Ricketts y McNamara como para hacer alguna comparación en caso de ser necesario con respecto a las medidas de los otros. Serían los de rutina, por eso les muestro estos tres y aparte para que no no complicarlos mucho porque también les dábamos el de Steiner y bueno, y otros. Pero bueno, no les quiero complicar porque ya es un tema más que nada de posgrado, ahí lo van a poder ver con más minuciosidad y más extensivo pero básicamente la idea es que ustedes sepan conocer esto, reconocer estos estos cefalogramas con estas medidas que les di de los ángulos de Biorjarava, la de los los tres ángulos y la suma que lo pueden tratar de recordar pero probablemente entre en el examen y saber qué es lo que hace estudiar lo que se ve es el crecimiento la dirección y el potencial de crecimiento en el paciente y corroborar el biotipo que se determina con la cefalometría estática de Riquet que es el que Riquet con Riquet lo que vemos es el biotipo facial y también la dirección de crecimiento según el plano del eje facial y bueno básicamente es eso que sepan qué se obtiene con el de Riquet que es lo que se estudia con el de Biorjarava y bueno en McNamara lo nombré porque también como que acompaña a Riquet para definir algunas medidas o es más práctico en todo lo que sea lineales y si el paciente tiene algún problema respiratorio entonces vemos las vías aéreas cómo se encuentran ahí ¿no? porque sobre todo los respiradores bucales también miramos lo que es la posición de la curva de las vértebras cervicales y bueno todo eso se tiene en cuenta al momento de llegar a un diagnóstico y poder planificar qué aparatología colocar ¿no es cierto? y sobre todo cuando el paciente tiene alguna tendencia como vimos ahí en esas zonas grises de las esferas entonces eso también es importante que tengamos en cuenta al momento de elegir la aparatología gracias doctora por nada ¿alguna pregunta más? ¿no? quedó claro lo de la radiografía panorámica que es el trabajo práctico que van a hacer las zonas las cinco zonas tienen que describir bien qué ven en cada en la zona media en la zona articular eso van a hacer su próximo trabajo práctico es la radiografía panorámica o pantomografía si se entendió se entendió ¿cómo? que se entendió bien se entendió bien cuando explicó no te escucho bien por eso pregunto muy bien doctora no es no es difícil no es difícil la analizar la radiografía panorámica es un poco esto de la de la zona para que sea más didáctico y no olvidarse que no se le escape en ningún sector ninguna zona de la radiografía estuvo muy claro muy pausado verónica así que pienso que que bueno no pudieron ir razonando a medida que ibas dando el tema así que cualquier duda siempre surgen las dudas cuando se ponen a estudiar bueno bien gracias doctora no ustedes bueno hasta luego doctora Raquel chau 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 chau